Gracias por estar a mi lado, por entenderme, por aguantarme que sin ella esto no tendría sentido, vamos, no tendría ningún sentido. La quiero a mi lado siempre y compartir todas las cosas que hemos compartido y muchas más todo el tiempo que se puede y más. Pues muchas gracias por ser parte de mi vida, por hacerme tan feliz y por hacerme ser quien soy. Porque gracias a ti soy quien soy. Gracias por ver el video.